Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito, nuevamente estamos en el capítulo número 151 de Minecraft. Hice algo detrás de cámaras, y es que alargué eso un poco, le puse otra de estas, para que quepa la A y la R. Así tiene forma de melgarno. Así que pues, vamos. Entonces lo que voy a hacer es... Primero que nada, ahorita voy a demostrar cómo es que se sube hasta allá. Pero voy a coger un poquito de arena, no mucho. Voy a quitar estas dos y la silla. Porque yo supongo que con eso me va a alcanzar. Ojalá. Eh, no sé, otra, otra dos líneas. Y sí, hoy vamos a terminar el letrerito... De melgarno. Y no va a quedar aspero. Seguro que sí. Entonces ahora para poder subirnos ahí... El método es el siguiente... Luego iluminaremos esto de aquí abajo. Todavía no sabemos en qué sitios exactamente, pero... Hay que iluminarlo. Entonces, uno sube por aquí. Tiene acceso por aquí, por este lado. Y esperen un momentico, por qué lado me puedo bajar seguro. Tengo que quitar una de estas. Porque se quite una línea... Oh, preciso. Preciso donde no me sirve. Fail. Bueno, cuando nos toca bajar, nos toca hacer lo siguiente. Nos bajamos y cogemos el agua rápidamente. Así nomás. Es el bosquillo hasta el fondo más bien, ¿no? Sería más lógico haber fao. Y con eso terminaremos otro de estos trabajillos. Voy a comer la carranjera. Entonces esto ya es el comienzo de la A, se supone. Sí, esa ya es la G. Entonces la A vendría siendo... Tin. 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 Y la R. A ver, luz. La R. Bien, salió el letrero de Norton, pero esta vez no me pauso el video. Tin, tin. Tiene una forma medio parecida. Tin. No me alcanzó. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ups. Venga pa' acá, venga pa' acá. Bien. No sé si llegaremos primero que el agua va a bajar antes que nosotros. No lo creo. A ver qué tantos bloques me pueden faltar. El G. El G. Me falta a ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Dos, tres, cuatro Cinco, seis, dejamos doce De estos entonces Bien Faltan tres bloquecitos Y ya vamos a terminar Ay, ay, ay Eh, que Y que les tengo por contar Nada, pues ahorita estuve a punto de chillar En un episodio de Naruto Eh, si Que más Les puedo contar Nada Nada, nada, no había nada especial En los últimos días Realmente nada Vamos a bajar por acá Ya les mostré a Aeroz, si Ya se les mostró al viejo Aeroz Ahora que me fijo Necesito ahora cuatro Cinco Corto y vuelvo Muy bien, ya estamos de vuelta Y no puedo creerlo Como que si va a quedar el Cálculo perfectico O sea, sobrando uno aquí Y sobrando uno allá Entonces Ahora que estamos aquí Cerrado Todo esto Y el otro vendría siendo Ahí No sabo si está bien Pero Vamos a ver Como que Domingo Bidzi Seguir o bueno uno de más, bueno dos de más aquí no hay problema aquí te voy a ver a uno, no dos bueno, una pica menos vamos a bajar ahora sí no veo problemas por ahora no veo engendros del demonio porque oigo esqueletos that is no good no good faltan los últimos toques no, iluminar esta zona de aquí abajo y queda hecho el letrero melgarínse melgareño, melgarense melgarense creo melgarense, sí, melgarense este un poco más arriba y por aquí abajo también porque es un una viga por decirme así más larga melgarense melgarense no es lo que esperaba Iron precisamente pero esto sirve au gracias a huida yo no estoy aquí no, yo no estoy aquí insisto que yo no estoy aquí melgar ahora sí ese sí es un letrero esa está bien esa está fancy el letrero todo elegante como el pegante melgar me gusta me gusta me gusta me gusta vaya que he hablado en este video no soy muy parruinche bueno que más tenemos que hacer tenemos que volver continuar con la exploración y estos muchachos pueden reproducirse eso sí prácticamente si les convierto esa casucha en la que siempre se encierran en puertas con masifa aunque en puertas sí los lobos se reproducen con carne los caballos no sé todavía los marranos se reproducen con con zanahorias las ovejas y las vacas con el trigo los pollos con las semillas y estos con puertas qué es lógica tiene esa ninguna pero con puertas el gar uah así en llegan el vamos a complementarlo en estos momentos no ahorita cuando termine de grabar empezaré a subir el el video que ya de pronto ya vieron de excitebike bueno si ya lo vieron entonces qué opinaron de él claro que eso también lo pueden dejar allá abajo en esa propia sección de comentarios wow el creeper se fue el creeper usó sus facultades endermánicas y flip 777 21 21 y 4 y 4 29 de lado a lado es esa cosa ahora es hora de continuar la experiencia por allá pero les voy a mostrar este 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 hueco que está por aquí hue 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 hueso me gusta ahora que tengo suficiente hierro y hay harto trigo allá en la aldea en melgar puedo ir a puedo empezar a hacer intercambios espero no encontrarme pestes aquí en caso de que las haya comamos digo que debe haber un creeper aquí no caben vean esa esto es puro cañón puro risco aquí entre montañas lo que hay por aquí y ahorita había una cuevita que no había visto ahorita la había a través de la cascada una cueva oculta tras la cascada otro huequito aquí no más allá están los primos de aro y carbón hue 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 lo que sea arriba es más negro o la lejanía lo hace ver más negro este es negro tiene manchas negras los otros tienen manchas blancas de hecho este es esas manchas me imagino que así debe ser esa especie ¿no? moteaditos todos distintos aro es como de este estilo de estos dos yo diría que ese caballón negro es como el cimarrón el dueño de la bueno el dueño el jefe el jefechito de la manada a ver que puede haber por aquí me está dando un hambre estoy muy cerca para mi gusto ok hay un sitio que tapar ¿dónde estás? ¿dónde estás? me asusté maldito ahora que me estoy fijando que ahora sí tengo harta experiencia recuperada por por esa ridícula muerte que tuve que me quedé quieto para comer y claro tenga su flechazo todavía no he encontrado algo así como un spawner lo cual es raro en una cueva tan grande que no la haya encontrado aún y tampoco he encontrado pues todavía no he explorado al otro lado la ravine que es el que tiene la mineshaft el maldito micrófono se va escurriendo espere un momento me lo cuadro bien ya entonces ahí está Iron tu pequeño capricho como tú mismo lo dijiste el letrero de Melgar realmente hecho me he estado preguntando a una personilla que es buena con el redstone si puede ayudarme a hacer una si puede hacer como en su mundo y explicarme como hacerlo una puerta como las que había en la época medieval en los castillos las que se abrían así como y porque él tuvo una antes pero eso fue hace mucho tiempo y pues ustedes saben que cuando minecraft es actualizado las cosas cambian Algunas cosas siguen funcionando Otras no, entonces Pues no sabemos Así que Voy a ir empezando la común tierra Con Con la fuerte piedra Día 2 Aroth, bájate de ahí Te vas a lastimar Y miren que Mi hermano me hizo que Aroth cuenta lo mucho Que puede saltar Aroth Observen Muy bien Aroth Este es un caballo Y es rapidísimo Vamos a volver a entrar a la aldea Ahora Bien Au Perdóname No te paso nada de estas maneras Este caballo Es un semental Es un Poder Ah no Este tiene las manchas raras Como el otro Yo que Yo que Ahora me va a dar ese hocico A ver A ver Bechito A ver Deme un bechito Deme un bechito Eso Toca hacerle el establo Ah Estaba pensando Ya que como Estos ahí se van a pasarles entre Esas dos casas Estaba pensando Unificar estas dos casas Y convertirlas en el establo De Aroth Eso estaba pensando Ahí si Ustedes que opinan Aquí debería ser el establo de Aroth Sería Pues no se No se No se Entonces si es hora de empezar a Ya que tenemos hierro Este loco El herrero Nos pide El loco El herrero es el loco Nos pide Que le demos una armadura Y no se cuantas esmeraldas La armadura la podemos Dar Las esmeraldas Seré el problema Entonces Cuantas esmeraldas pide El loco Donde esta el loco Para empezar Loco El chaleco mas llamativo Y no lo veo Uno Dos Tres Cuatro Este mal esta mirando Allá a la distancia Aquí esta otro Tu donde esta el loco Y el loco Ya que cambio Su ropaje Ya que cambio Su ropaje Y nos perdió el loco Y nos perdió el loco 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 Ok ya no sabe subir escalera Tres Y otros dos Cinco Loco Uy no me digan que Me vas a perdido El que tenia el cambio Mejor Cambio mas potente De la armadura Con blast protection Que se hizo Loco 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 Por aqui dice que hay sumido Se me perdió el loco Loco Ahora cometió suicidio Suicidio Loco 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 Puedo creerlo El loco Hemos perdido al loco Ahora somos ocho en el lugar Si no siete Dígame a dónde está el loco Claro, tú te comiste al loco ¡Loco! ¡Loco! Definitivamente el loco Perdió ¡Ups! Y eso no es bueno Era el que mejor cambio tenía Bueno, entonces yo habiendo perdido al loco Me despido, no olviden, comenten like si ustedes quieren más favoritos Si les gustó, compartan con sus amigos Y... Pongo que el próximo capítulo le haremos el funeral al loco Y nos vemos en la próxima ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!